La sentadilla es un ejercicio fundamental en casi todos los programas de entrenamiento. Este ejercicio desempeña un papel crucial en el fortalecimiento de los músculos de las piernas. Pero, ¿qué ocurre en la activación del suelo pélvico? En el post de hoy vas a aprender cómo debería ser la activación del suelo pélvico durante la sentadilla y cómo evaluarla de manera precisa. ¿Cómo deberían activarse los músculos del suelo pélvico? Durante una sentadilla, los músculos intracavitarios del suelo pélvico deberían activarse de manera coordinada y funcional para proporcionar soporte y estabilidad al área pélvica y abdominal. La activación de estos músculos juega un papel crucial en el manejo de la presión intradominal que se genera durante el ejercicio. Una inhibición o una activación deficiente del suelo pélvico durante este movimiento puede derivar en problemas significativos como un menor control de la presión abdominal, riesgo de incontinencia urinaria, falta de soporte pélvico y potencialmente riesgo de prolapso. Además, la debilidad muscular resultante de una activación inadecuada limita el fortalecimiento de estos músculos vitales y esto remarca la importancia de una valoración precisa y objetiva del patrón muscular del suelo pélvico. La principal limitación de no contar con un electromiógrafo para evaluar el patrón motor del suelo pélvico es la falta de datos objetivos, ya que la observación visual por sí sola puede conducir a evaluación imprecisa y dudas considerables en el diagnóstico. Esto, a su vez, puede resultar en un tratamiento genérico, poco personalizado y, por tanto, insatisfatorio para tu paciente. Además, en esta tecnología podrías pasar por alto problemas de activación muscular que podrían resolverse con terapias específicas y ejercicios dirigidos, como la endodromulación, ejercicio de alquígrafo, etc. Para destruir la importancia de la electromiografía, consideramos un ejemplo real de valoración de una sentadilla. Utilizando una sonda intracavitaria para medir la actividad muscular del suelo pélvico, podemos identificar patrones de activación tanto correctos como alterados. Vamos a ver un ejemplo de qué sería un patrón muscular alterado. Fíjate en la gráfica. En este ejemplo se observa una activación de entre 5 y 10 microvoltios, que lo puede ver en el eje Y, indicativo de una activación baja en la activación del suelo pélvico izquierdo y derecho. Esto señala una inhibición que pueda afectar negativamente al soporte y la actualidad pélvica durante la sentadilla. Además, no se identifican bien las contracciones y se activan de forma desincronizada. ¿Qué sería un ejemplo de un patrón muscular correcto? Fíjate en los resultados, fíjate en la gráfica. Por otro lado, un patrón deseable muestra una activación entre 50 y 150 microvoltios, con una medida de activación alrededor de 70 microvoltios. Este nivel no solo indica una activación adecuada, sino también una contracción sincronizada de ambos lados del suelo pélvico, esencial para un soporte efectivo durante el ejercicio. Entonces, la combinación de electromiografía con ejercicios específicos, constituye un pilar esencial en la rehabilitación del suelo pélvico. Esta tecnología no solo te va a permitir evaluar de forma precisa la función muscular, sino que también te va a facilitar la personalización del tratamiento, orientándote en la selección de ejercicios específicos que mejoren la activación y el soporte del suelo pélvico. En conclusión, la valoración del patrón muscular del suelo pélvico en ejercicios como la sentadilla es fundamental para identificar y corregir inhibiciones que pueden comprometer la salud pélvica de tus pacientes. La electromiografía emerge como una herramienta indispensable en este proceso, permitiendo una aproximación objetiva personalizada y basada en la evidencia en la rehabilitación del suelo pélvico. Nos vemos en el siguiente post.